¡Muchísimas gracias amigos! Nos corresponde el bloque donde vamos a tratar de contestar las preguntas que nuestro Perú pregunta. Y la primera viene de la linda ciudad de Arequipa. ¡Adelante Arequipa! ¿Cómo estás? Hola Doctor TV, buenos días. Soy de Arequipa, mi nombre es Liz B. Paredes. Y quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia? Gracias. La inmensa mayoría de quimioterápicos en terapias para el cáncer tienen como efectos secundarios disminuir las defensas del organismo. Algunos de ellos cursan con caída del cabello, pequeñas aftas a nivel de la cavidad bucal, intolerancia a ciertos alimentos, asco a la comida, pérdida de peso, sensación de cansancio, disminución de la actividad física. Todos esos son una serie de efectos indeseables que tiene la quimioterapia. Porque la quimioterapia afecta no solo a las células que queremos atacar, que son las células cancerígenas que crecen indiscriminadamente, sino también afecta a algunas células buenas que nos sirven para nuestro normal desarrollo. Hay personas que toleran muy bien las quimioterapias, hay otras que no la toleran. Así que lo que sí le puedo decir, señora, es que uno tiene que salir completamente informado del consultorio donde se le esté dando las indicaciones de quimioterapia. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Piura. ¡Adelante, Piura! ¡Vamos a escucharlo! Buenos días, Doctor TV. Yo soy Karin Sandoval Solano de Piura. Y mi pregunta es, ¿qué se debe hacer cuando empiezan las contracciones? Gracias, Doctor TV. Es distinto una mamá primeriza que comienza con contracciones que una mamá que ya ha tenido muchos partos y comienza con contracciones. Señora, lo ideal es acudir al mismo sitio donde hace su control prenatal, porque con eso el doctor o la obstetriz le va a decir cuánto le falta para dar a luz. Es mucho mejor tomar las precauciones y hacer todo con calma, tener su maletín listo para no estar correteando a última hora pensando que se le va a salir el bebito. Cuando tenga sus contracciones, señora, si ya está a término, acuda a un centro asistencial. Esa es mi respuesta. ¡Muchísimas gracias! La siguiente pregunta viene de nuevo de Arequipa. ¡Adelante! Buenos días, Doctor TV. Habla María Salas de Arequipa. Y solamente para preguntarle de qué edad, desde qué edad podemos corregir los dientes a nuestros niños. Y gracias por darnos todos los consejos que nos da día a día. Señora, la edad ideal para corregir esto va a depender de cuál es la patología que tenga el niño en la boca. Y lo más probable, señora, es que esto se deba manejar a partir de los 6, 7, 8 años, cuando ya hay insinuada y definitiva una dentición, que es la dentición con la cual uno va a vivir el resto de su vida. Entonces, lo ideal, señora, es acudir de niño a los 3, 4 añitos, cuando ya le salieron los dientecitos, para ver cómo está el desarrollo bucal de su niño. Esa es la mejor manera de tener una dentadura buena y que le dure siempre. ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias, amigos, con sus preguntas. Nosotros nos vamos con Elenita, que tiene unos mensajes muy importantes para nosotros. ¡Gracias! ¡Adelante, Elena! Gracias, Doctor. Seguro te has dado cuenta que casi siempre las mamás primerizas tienen muchas dudas y preguntas. Esto es normal y por ello existe La Mejor Mamá. Aquí podrás encontrar consejos prácticos, videotips y artículos con información sobre salud, embarazo, maternidad y más. Invítala a que se registre en lamejormamá.com.pe y formará parte de la comunidad de mamás Inca Pharma. Ya regresamos con más aquí en Doctor TV. ¡Gracias! Muchísimas gracias, amigos. Hoy, como parte de nuestro programa y gracias al señor César Ortiz Anderson, aprendimos cómo reaccionar frente a una balacera. ¿Qué hacer y qué no hacer? Hoy es 15, señora. Muchas personas van a cobrar gratificación, parte de su sueldo. Y las balaceras podrían ocurrir en cualquier momento, como ahora mismo. Muy bien. Paramos, por favor. Paramos, por favor. Muchas de las personas que están acá probablemente no estarían con vida. En cambio, una persona que se quedó acá se tiró al suelo y se cubrió la cabeza. Señora, tenemos cinco claves de lo que usted debe hacer en caso de encontrarse en esta terrible situación que podría ser una balacera. Adelante, señor director. Vamos a verlas. En primer lugar, mantener la calva. Sabemos que esto es difícil. Sabemos que esto no es fácil. Pero mientras usted piense con claridad, va a tener menos probabilidades de salir herido. Número dos, por favor. Adelante. Vamos a ver. Tirarse al piso en el suelo, señora. Y tratar de cubrirse la cabeza y el cuello de esta manera, como lo hizo nuestra amiga. Siguiente. Tres, por favor. Vamos a ver. Protegerse. A eso voy. Tratar de buscar incluso alguna zona y rampeando. O sea, abajito poderse proteger con una columna o algo similar. Cuarto. Vamos a ver, por favor. Nunca, nunca, nunca ponga resistencia. Si le quitan la cartera, déjela que eso tiene recuperación, señora. La vida es lo primero. Y por último, adelante. Vamos a ver. Haga silencio. No mire al delincuente. Simplemente haga como que no está. Hoy, América Televisión está de aniversario. Y la verdad, señora, es que nosotros tenemos que decirle felices 58 años de América Televisión, entreteniendo y juntando a las familias. Y me corresponde decir unas palabritas a América Televisión, al directorio de América Televisión y a GB Producciones por darnos la posibilidad de poder llegar a sus hogares todos los días con una labor que nos hace sentir muy bien. No solo a mí, sino, estoy seguro, a toda nuestra producción. Muchísimas gracias, América. ¡Juntémonos más! Nos dejamos con otra exitosa serie de querido Efraín Aguilar. Amigos, así es la vida. ¡Hasta mañana! ¡Chau! Muy bien. El Señor. Gracias. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Que les vaya muy bien! ¡Chau!